Kentucky Fried Bushes, desde cuándo que te quería traer esta receta, pero créeme que me costó un poquito de trabajo encontrar los bushes de pollo. Esta receta es de el muy icónico lugar en Tijuana, Kentucky Fried Bushes. Voy a empezar la receta preparándome una salsita y para eso a fuego directo pusimos tomate, chile serrano, cebolla y ajo. Ya que esté todo bien tatemadito, lo voy a poner en el vaso de la licuadora con un chorritito de agua y sale. Voy a estar licuando ligeramente para que la salsita me quede martajada. Como te digo, también la puedes hacer en crudo si así lo deseas. Dejamos que enfríe y reservamos. Ahora te muestro los bushes de pollo, sí, son bushes de pollo. Se me está saliendo la baba, qué bárbaro. Pero, que ya los lavé perfectamente. Los puse con jugo de limón, vinagre blanco, sal. Le dimos su buena masajeada. Los enjuagamos muy bien con agua limpia. Ya que están muy bien enjuagaditos, los secamos con toalla absorbente. Tienen que estar bien sequitos. Porque si no, al momento de freírlos, te va a estar saltando el aceite o la manteca. De esta manera se ve. Y como te digo, es la receta del lugar súper icónico de Tijuana, Kentucky Fried Bushes. Vamos a estar sazonando con sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo. Tú puedes sazonar con lo que a ti más te guste. Por supuesto, yo ya tengo una sartén lista, bien caliente con aceite. Puedes usar manteca de silo de res. A mí me gusta aromatizar mi aceite con un buen pedazo de cebolla y un chile jalapeño. Ya que esté todo bien doradito la cebolla y el chile, pues simplemente los retiras y te los puedes comer sin ningún problema. Ya que está bien caliente el aceite, vamos a hacer tandas de los bushes y los vamos a estar poniendo. Bueno, no queremos sobrellenar esta ollita porque si lo hacemos va a bajar la temperatura del aceite y no se van a dorar bien. Ya que queden todos bien doraditos y cada vez que tú saques algo de alguna freidora, siempre, siempre se le tiene que poner sal. En esta ocasión ya sabes que a mí me gusta usar sal de colima. En realidad, pues no importa la sal que uses. Por supuesto, ya prendí aquí mi comadito. Ya me voy a estar calentando unas tortillitas con copia, por supuesto. Se me sale la baba, ¿eh? Y este. Y le voy a estar poniendo en cada taquito unos dos bushes. Le vamos a poner la salsita que quedó bien rica, tatemadita y un poquito picosita. Le pusimos ahí el chile, ¿te acuerdas? Y después que pusimos en la freidora, este lugar era uno de los lugares favoritos de Anthony Bourdain. Como tú sabes, a él le encantaba irse a comer a Tijuana.